Yo que siempre dije que nunca me casaría, ahora ando buscando que me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría, ahora ando buscando que me venga a padrinar Yo siempre fracía una mujer que chon, nada más que dice que ella va por el sillón Yo siempre fracía una mujer que chon, nada más que dice que ella va por el sillón Que vaya la boda la mujer que chon, que baile, que baile, que baile si chon Que vaya la boda la mujer que chon, que baile, que baile pero si que chon Y que baile, y que goce, mira como lo mueve Que vaya la boda la mujer que chon, que baile, que baile, que baile si chon Que vaya la boda la mujer que chon, que baile, que baile pero si que chon Mira y mira, que bonito, como yo soy ¡Gracias! 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 La gallina de la Mona ¡Qué! ¡Bárbaro! Qué gallina tan traviesa No puede ver mi paloma ¿Cómo? ¿Porqué no la déjaya mi nombre paloma ay mi palomilla Que le dice el soma Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marachó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Porque siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Que bonita está bailándose en el mar, buscándose en la heredad Yo creo que siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A toda esta linda gente por favor Capulines A toda esta linda gente que vino a apoyar y a colaborar Así es que así de grande tienen ese gran corazón Con sote aquí en el chamabal y todos sus alrededores Pero nosotros queremos seguir disfrutando Porque ya casi nos vamos a ir Eli Así es Juaní pero seguir disfrutando Pero van a quedar con buenas chanchonas Con sabor a Capulines Con sabor a Capulines Desde Yayatique Quiero saber quiénes andan así Como esta canción dice Con dos zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que ellos con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luzes más las pantorrías Cuando se ponen vestidos Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan los suicidios Nos arrancan mis suspiros Con zapatos de tacón Se mueven Como podríamos la para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos nos hacen un avión Mira nada más Lo que viene ahí Esa noche le hagan Con zapatos de tacón Mira nada más Yo seré feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Oye Oye ¿Y qué tal? ¿Dónde? Jeje Pa Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que ellos con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luzes más las pantorrías Cuando se ponen vestidos Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan los suicidios Nos arrancan mis suspiros Con zapatos de tacón Se mueven Como podríamos la para coquetear Con zapatos de tacón se mueven Y sus movimientos nos hacen más bien Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulata con zapatos de tacón Mira nada más Yo seré feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Mueve Así Uy 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 Y como la goza la linda gente De Delicias de Concepción RICÓ 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 RICÓ